Esto ocurrió el día miércoles a la mañana, alrededor de las 8.30 horas. Se toma conocimiento por parte de un vecino del lugar de que había aparecido flotando un vehículo en la zona denominada Las Tres Bahías, en el Líquelo Molino, que está más o menos a la altura de la ruta 5, al kilómetro 62 aproximadamente. A raíz de ello se solicitó la colaboración de personas del DUAR para poder engancharlo y poder sacarlo del lago. Y con la colaboración de ahí, de personal de Molvento, que nos prestó una retroexcavadora, que con eso pudimos engancharlo y sacarlo a la orilla. Este vehículo, por las condiciones en que se encuentra, estimamos que puede llegar a tener ya varios meses en el agua. Y se está esperando los resultados de la pericia química, pericia química para poder reflotar los números de motos y chasis y poder determinar si registra algún tipo de pedido o no. Está muy deteriorado el vehículo. Está deteriorado, sí, por el óxido que tiene, el revenido que no se ve a simple vista, por lo cual hay que hacerle un revenido químico. ¿Saben de qué automóvil se trata? ¿De qué modelo marca? Sí, un vehículo Volkswagen Power, modelo Power. No tenemos el dominio en ninguno de los dos, ni adelante ni atrás, por lo cual no podemos determinar a primera fase si registra algún tipo de pedido o sea de acuesto. ¿Tampoco se recuerda de alguna situación, de algún robo o algo por el estilo? No, no. ¿O denuncia respecto a ese vehículo? No, 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 con ese tipo de vehículos no. ¿Llamó la atención este hallazgo, Domingo? Sí, sí, llamó la atención, sí. Lo que nosotros estimamos es que este vehículo, si ha sido sustraído, si es que ha sido sustraído, tiene que haber sido sustraído en otro lugar y haber abandonado en ese sector. ¿Está interviniendo la Fiscalía? Sí, la Fiscalía del segundo turno de la ciudad de Riota de Arsena.